Petén con 28.19, los cielos permanecen parcialmente nublados en esta parte del territorio nacional. Seguimos este recorrido y nos trasladamos hacia el Progreso, Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Baja la temperatura hasta los 8 grados en Huehuetenango, 9 en Quiché y vemos temperaturas máximas de 23 y mínimas de 14, como le mencionaba anteriormente, en el territorio de la ciudad capital. El Progreso con 26.17. Este listado también se suma a Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu, temperaturas mínimas de 10 grados para Quetzaltenango, con máximas de 24, temperaturas máximas de 24 y mínimas de 21 en Izabal, con grandes posibilidades de lluvia para ese departamento. Y Jutiapa y Jalapa con temperaturas mínimas que oscilan entre los 14 y 17, máximas entre 23 y 27. Seguimos entonces con Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Baja la temperatura al igual que en Quetzaltenango a los 10 grados en Sololá, en San Marcos con 12 y máximas de 22. Xuchitepeque con 35, 19 y también permanecen los cielos parcialmente nublados en esta parte del territorio nacional. Finalizamos entonces con Totonicapán y Zacapa, temperaturas máximas de 19, mínimas de 8 grados en Totonicapán y Zacapa, con máximas de 25 y mínimas de 18. Hemos finalizado entonces con la información con respecto a las temperaturas en todo el territorio nacional, 7 de la mañana con 51. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Bueno y vamos a repasar Pensa Libre esta hora. Sí, las otras portadas que traen su interior, como por ejemplo el mundo económico. Cerramos con estos temas. Mundo Económico a esta hora del día, DM exige cambios para dar créditos. Una de las noticias que tenemos esta mañana. Mientras tanto el mundo económico internacional apuestan a crear 10 mil empleos. Nicaragua considera apostar por nuevas plazas en las áreas industriales. Otra noticia esta mañana para compartir con ustedes a esta hora del día. En el plano internacional, matan a 10 en 48 horas en Acapulco. Perpetran crímenes frente a turistas. Violencia mantiene en vilo a la región mexicana. Y la caricatura de Foque no puede faltar. Usted, intérpretela también. Y la crisis hospitalaria de nuevo se hace presente en el Hospital General San Juan de Dios. Los médicos, enfermeras y cocineras afirman que de nuevo se están quedando sin insumos y alimentos. Entudiantes sancarlistas buscan la manera de lograr donativos para el centro asistencial. Hemos estado en vivo esta mañana cubriendo lo que está ocurriendo en el San Juan de Dios. Yo le pido al señor presidente que por favor que mande el dinero para la comida de los señores pacientes. Porque pobrecitos ellos. Yo cuidaba el desayuno y no tenía azúcar en la avena ni tenía azúcar en la tol. Qué tristeza. Este es el sentir de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios. Palabras de tristeza de mujeres guatemaltecas que tienen más de 20 años de preparar el alimento a los pacientes. Se han visto en la necesidad de implorar por ayuda. Las autoridades del hospital afirman que la situación en el centro hospitalario cada día se agrava. Pero más adelante, si no hay una ampliación presupuestaria, vamos a entrar otra vez en el mismo conflicto. Las autoridades detallaron que en el Hospital San Juan de Dios inician sus carencias en el tema de infraestructura. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala indicaron debido a la crisis que se está viviendo en los centros hospitalarios, estarán realizando campañas para recaudación de alimentos y medicamentos. Asimismo, ayuda a los pacientes. Es pedir medicinas, tratar de conseguir donativos para podérselos hacer llegar tanto al hospital como a otros lugares en los que se necesiten. Y ahora no solo se esperan donaciones en materia de salud y medicamentos. El Ministerio de Agricultura afirma que esperan donaciones también de fertilizantes con los que se buscaría apoyar a pequeños y medianos productores, pues ya no existe el rubro asignado tras ser derrogado. El gobierno de Jimmy Morales apela a la caridad de las personas para brindar servicios públicos, tal como sucedió con la donación de medicinas e insumos. Ahora esperan la donación de fertilizantes para ayudar a pequeños y medianos productores, debido a que el programa del Ministerio de Agricultura fue eliminado al no contar con recursos. El Congreso quitó el fertilizante en el presupuesto de MAGA. Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es llegando a tocar puertas para ver si logramos donaciones de países amigos para poder llevarle el fertilizante a la gente, porque no tenemos de momento de dónde poder obtener recursos para compra de fertilizante, porque no está presupuestado. Sin embargo, la ayuda internacional no está garantizada, y el gobierno podría dejar de brindar este apoyo a los agricultores. Nosotros realmente estamos apelando solo a la comunidad internacional, porque el problema es que no tenemos otra manera. Un plan B no existe porque no existe financiamiento. Va a ser un año muy difícil, por la canícula prolongada, por el problema de la falta de fertilizante, pero día a día vamos viendo de qué forma se pueden resolver las cosas, porque estamos recibiendo una serie de problemas. De recibir la donación, el gobierno priorizará el altiplano del país, pero con algunos inconvenientes, porque tampoco tienen recursos para el embalaje y la distribución del abono. Ahí teníamos el repaso informativo, lo que está sucediendo en Guatemala, como siempre se lo comentamos desde muy temprano, pero también tenemos que hacer un repaso en el plano internacional. Alejandro nos lleva de viaje. USA Today está hablando hoy de los siguientes temas. El titular principal es que Obama planea visitar Cuba muy pronto, en marzo de hecho, lo más pronto posible. Otros temas, un carro bomba mata a docenas. En Turquía son al menos 28 los muertos en Ankara. Otro titular, sombrías perspectivas para Bloomberg en su carrera independiente. Y finalizamos con este reportaje. Una empresa árabe le brinda servicios al avión presidencial Air Force One. Esto lo titula hoy el USA Today. En Turquía, el Grupo Estado Islámico se adjudicó ese atentado con carro bomba que les decía en el centro de Ankara, que dejó al menos 28 personas muertas y decenas de heridos. El incidente tenía como objetivo un convoy de vehículos militares. Al menos 28 muertos y más de 60 heridos dejaba la explosión de un coche bomba en Ankara. ¡Viva! Un portavoz del gobierno turco indicó que el atentado tenía como blanco un convoy de vehículos del ejército, agregando que se trata de un ataque terrorista cobarde. El mismo tuvo lugar en las cercanías de la sede del Estado Mayor del Ejército y del Parlamento. El atentado todavía no era reivindicado, pero el presidente Recep Tayyip Erdogan prometió represalias contra los culpables. Turquía vive en estado de alerta permanente desde el año pasado, cuando empezó una serie de ofensivas que el gobierno atribuye al grupo yihadista Estado Islámico. Un responsable gubernamental, bajo cubierta del anonimato, dijo a la AFP que a causa del ataque, el primer ministro turco anuló una visita que tenía que realizar a Bruselas para tratar la crisis de los migrantes. Finalizamos en Francia, donde en medio de la búsqueda por la reelección, el expresidente francés Nicolás Sarkozy fue señalado por la justicia por un supuesto financiamiento ilegal en su campaña electoral de 2012. La justicia francesa inculpó al expresidente francés Nicolás Sarkozy por financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2012. La investigación era basada en la sospecha de ocultamiento de excesos sobre el límite legal de gastos y demostró que el candidato de la derecha, opuesto en esa elección al socialista François Hollande, había sido advertido por allegados sobre el riesgo de aumento de los gastos, a los cuales hizo caso omiso. A esto se le suma su incriminación en 2014 por corrupción y tráfico de influencias, lo que pone cada vez más difícil su candidatura a la elección presidencial de 2017, donde los sondeos indican que la mayoría de los franceses no desean su retorno al poder. Seguimos con más. Muchísimas gracias, Ale. Así es, tenemos que seguir repasando el plano internacional, pero ahora hablando del deporte. Y en noticias del deporte internacional vamos a destacar la Champions League, donde el Real Madrid derrotó a la Roma en uno de los juegos atractivos de la serie de ida de los octavos de final, mientras el Barcelona derrotó al Sporting de Guijón y continúa de líder en la Liga Española. Vamos a ver. Con goles de Cristiano Ronaldo y Jessé, el Real Madrid derrotó a la Roma en uno de los juegos más atractivos de la ronda de ida en los octavos de final en la Champions League. Un pase por la banda de la izquierda de Marcelo fue aprovechado por el portugués, quien abrió el marcador con un golazo al minuto 57 y dejó sin chance al portero romano, decimosegundo tanto de CR7 en la Champions. Jessé sentenció la historia del partido al minuto 87 para el 2 por 0 definitivo. Ahora todo se definirá en el Santiago Bernabéu, mientras Zinedine Zidane debutó con victoria a nivel internacional ahora como entrenador. Además, continúa invicto desde que tomó las riendas del cuadro merengue en enero de este año, con una marca de seis victorias y un empate con el francés al mando. Con dos goles de Lionel Messi, el Barcelona derrotó 3 por 1 al Sporting de Guijón y continúa de superlíder en partido aplazado de la decimosexta jornada en la Liga Española. La pulga abrió el marcador con un potente disparo desde afuera del área al minuto 25 del encuentro. Dos minutos después, Carlos Castro levantó de los asientos al público luego de llegar a empujar un balón para el 1 por 1. Al 31, el uruguayo Luis Suárez arrastró las marcas y dejó el balón para que México un potente remate volvió a poner en ventaja al Barcelona. Con esta anotación, el argentino se convirtió en el primer jugador en superar los 300 goles en la Liga. Delmo Zarrat, el atlético con 251, se quedó en el segundo lugar y en tercer puesto lo ocupa el portugués Cristiano Ronaldo con 244. En el segundo tiempo, el equipo de Luis Enrique pudo aumentar el marcador con una falta sobre Denimar, que el central decretó como pena máxima, pero que la terminó atajando el portero de casa ante el disparo de Suárez. Minutos después, el mismo Suárez se reivindicó con un golazo al minuto 67 para el 3 por 1 definitivo. Con este triunfo, el Barcelona alcanzó 60 puntos, 6 más que el Atlético de Madrid y 7 del Real Madrid, cuando aún restan 15 fechas para disputarse en la Liga Española. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y de esta manera concluimos entonces con las noticias en el ámbito deportivo. Son las 8 de la mañana en punto. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más en Viva la Mañana. ¡Gracias!